Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Guardáis este. Este va a ser... Temperatura. Ana de Arme y Hace Luis. Y ahora... Archivo, guardar en tu ordenador. Ya tengo los dos primeros. Archivo nuevo. Y ahora... Viene el susto, ¿vale? Aquí no pide nada ni nada. Aquí empieza. Y ahora va a hacer una tabla de números. Empieza y va a hacer una tabla de números. Voy a crear una variable... ...que se va a llamar y. ¿Por qué y? Porque me da la gana. Y al principio... ...va a valer... ...uno. Y ahora... ...me voy a... ...control. Repetir diez veces. Atención a lo que voy a poner, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado a lo que voy a poner. Decir. Operador. Voy a poner un segundo nada más. Voy a poner que haga... ...y por y. Que esa operación ya sabéis cuál es. Si no sabéis cuál es... ...y... ...en variable... ...le digo que le sumáis uno ahí. Vamos a ver. Mirad bien lo que va a pasar. Mirad gato. ¿Qué creéis que va a decir? Uno por uno. Uno. Dos por dos. Cuatro. Tres por tres. Uy, qué rápido. ¿Vale? Otra vez. Dos al cuadrado. Tres al cuadrado. Cuatro al cuadrado. Cinco al cuadrado. Seis al cuadrado. Seis al cuadrado. Ocho al cuadrado. Nueve al cuadrado. Y diez al cuadrado. ¿Vale? A ver. ¿Cómo se llama eso de elevar un número? Potencia... ...de dos. Esto sería... ...y al cuadrado. ¿Vale? Y esto es un bucle. Para que cuente... ...tengo que crear una variable... ...que al principio valga uno... ...y que se vaya sumando uno cada vez.